La macrooperación contra el referéndum comenzaba a primera hora de la mañana aquí, en esta sede de la Consellería de Hacienda. Cuartel general de Oriol Junqueras porque el golpe es para su núcleo de confianza. Entre los más de una docena de detenidos, su número dos, Josep María Llové, secretario de Hacienda. A él y a otro alto cargo, Lluís Salvador, los traía la Guardia Civil para registrar sus despachos. La operación llegaba a otras consellerías, trabajo, asuntos sociales, gobernación. En Sabadell se registraba a la casa de uno de sus máximos responsables, Joan Ignasi Sánchez, con escenas de tensión. Se han andado un ordenador, diversos llapis de memoria y algunas carpetas. Tensión también en exteriores, la consellería de Raúl Romeva al detener a uno de los informáticos. Y no es el único, detenidos también el responsable de ciberseguridad y la responsable de informática de la Generalitat, que ya está en tres cantos. La operación llamada Anubis, Dios de la Muerte, en el Antiguo Egipto, busca anular todo el aparato logístico del pretendido referéndum. Una operación que está abierta y que la Guardia Civil está llevando a cabo las diligencias que le han sido ordenadas por la autoridad judicial. El juez investiga delitos de desobediencia, prevaricación, malversación, revelación de secretos y sedición. Mientras la Guardia Civil sigue buscando documentación del 1 de octubre. Han encontrado 9 millones de papeletas en esta nave industrial cerca de Barcelona.